Bueno, buenas noches. No sé si hubo una victoria, en definitiva nosotros sabíamos que veníamos a enfrentar una selección, todos la conocemos, pero nunca pensamos en que íbamos a esperar más allá del desarrollo del partido lo que iba a ser Brasil. Creo que por momentos lógicamente fuimos superados, pero de mitad de cancha, después el primer tiempo ellos llegaban hasta la puerta del área y no tuvieron situaciones. Después se dio algo que después del gol de Brasil, es como que nosotros nos liberamos un poco y empezamos a tener más la pelota, con las variantes, las dos o tres variantes que hubo, que le dieron un poquito más de aire desde lo físico y desde el juego, empezamos a tener la posición de la pelota y bueno, llegó el empate y la verdad que es un buen resultado para nosotros porque estamos en la tercera fecha y bueno, la idea es seguir creciendo como equipo. Sí, creo que yo de afuera estaba trabajando en el partido que estamos tratando de defender, sabemos que no iba a ser nada fácil, pero cuando entré también traté de aportar lo que yo siempre hago, de jugar, de tratar, yo gosto de ficar con la bola y eso fue lo que aporté cuando entré en el juego y no, de verdad, estoy muy contento porque sabíamos que iba a ser muy difícil, pero a gente nunca desacreditó que podía sacar algún punto de acá o ganar. Bueno, sí, la realidad es que, como lo decís vos, tácticamente el equipo estuvo muy bien en el primer tiempo, sabíamos que enfrentábamos a una selección con una calidad individual de jugadores muy buena, pero en muchas situaciones, como lo dije antes, hemos cerrado las líneas de pase, le hicimos un partido difícil. Después de los 10 minutos, como te dije, pareciera como que nos liberamos un poco del gol de ellos y empezamos a jugar, que era lo que yo le pedía, de tener un poco más de posición porque quizás en el primer tiempo era la idea de que sabíamos que Brasil nos iba a atacar por bandas y bueno, en algún momento, tanto con Córdoba como con Rondón podíamos quedar mano a mano, pero bueno, se nos hacía difícil tener la posición. En el segundo tiempo, después del gol, empezamos a tenerla con la entrada de Christian, de Moreno mismo, de Jefferson, donde empezamos a tener esa posición, donde empezamos a sacarle la pelota a Brasil y bueno, vino ese gol hermoso de Bello y la verdad que nos vamos muy contentos con un resultado positivo. De mi parte, de verdad que me encanta jugar acá en Brasil, me siento, ya llevo mucho tiempo, me siento brasilero, a pesar que amo a mi país, pero bueno, lo que estaba pensando cuando estaba en el banco y calentando, sabía que quería entrar porque veía después del gol, más todavía porque sabía que estaba muy complicado después, ellos empezaron a atacar, nuestro equipo estaba ya muy desgastado, defensivamente estábamos sufriendo un poco en el segundo tiempo y bueno, creo que entré a aportar lo que siempre trato de hacer, pues como lo dije en la pasada pregunta, me gusta estar con la pelota y sabe, como siempre tengo esa personalidad de poder ir para la frente y lo que más quería era ayudar al equipo y creo que pude aportar un poco. La verdad fue, voy a responder a la segunda, creo que es una alegría muy grande para nuestro país, no tanto para ellos, sino para nosotros, para nuestra familia, que trabajamos y hacemos eso por ellos, siempre está con nosotros ahí motivando y para nosotros creo que... No sé si responder esa pregunta ahora, vamos a la tercera fecha de la eliminatoria, sería bueno responderla en el final, vamos a seguir trabajando, estamos evoluyendo muy bien, nuestra selección está preparada, tenemos un cuerpo técnico que está trabajando cada vez más y creo que si siguen ese camino, con el favor de Dios, va a llegar un momento, o en el final, de conmemorar la clasificación. Sí, generalmente cuando uno por ahí entra en una situación de desventaja, tiene variante y tiene lo bueno que hoy en nuestro equipo tenemos muy buenos jugadores, cuando les toca ir del inicio y en la banca. Y hoy los que les tocó entrar en el segundo tiempo y en la banca, creo que entraron muy bien, le dieron un ritmo importante al equipo, como dije antes, en la característica de cada jugador de tener la pelota, de como quitarle la pelota en su momento a Brasil, y bueno, gracias a eso logramos el empate. Yo creo que son situaciones de juego y en el momento quizás Brasil muy pocas veces empata o pierde de local, porque lógicamente la historia lo muestra, pero es lo que pretendemos nosotros, nosotros como equipo, como grupo, como les dije a ellos desde el principio, creer en nosotros y que cada rival que le toque jugar contra Venezuela vea que es una selección que está preparada y que va a buscar objetivos. Hoy vinimos a buscar, a llevarnos algo y lo conseguimos. Y bueno, ya estamos pensando en las pocas horas ya en el martes, porque bueno, disfrutemos de un buen partido que hicimos y ya pensar en el martes. Gracias por ver el video.